¡YEYEYEYEYE! ¡Buenas a todos, cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una ranked, eh Ranked en Meet otra vez Vamos con Luz Ya que nos fue bastante... Bastante bien La otra vez con ella ¿Contra quién nos enfrentamos? Pues que no crees con Soraka Eh... o yo qué sé No será Ari, digo yo ¡Ah! Digo yo, eh Bueno, sobre todo Vamos a controlar una rival de jungla Me encanta que los planes salgan bien Vale Eh... ya sabéis Eh... Es... Es ranked, así que no hablaré mucho Vamos a poner aquí un ward ¡No! Me encanta que los planes salgan bien Oh, mierda What? Joder Joder Vale Vamos aquí a poner un guard Vale 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 Lleva? Llevatelo por... ¡Vamos! ¡Dominions! ¡Minions OP! No, Minions OP, tío ¡Cago en la puta! Minions OP, tío No me jodáis No sé si he gastado flash Creo que sí Pero bueno, da igual que diga que tenga flash o que no Porque es un ulti Le daré un vistazo Sí que me da, tío ¿Eh? No me jodáis No perdáis la esperanza 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? Se me ha ido... What the fuck? Bien, coño, bien. Se me ha ido el ratón, tío. La verdad. Hostia, que heavy. He tirado el ulti a Pamplona, loco. Menos mal que... Hostia, menos mal, eh. He tirado el ulti a Pamplona, loco. Me cago en la puta. What the fuck? Bueno, tenemos ahora. ¡No! Vamos a ver... ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Vale, hagas Falur, tío ¡Oh, pero ven a mí! 8 segundos ¡Va, coño! ¡Me cago en tu puta madre, de verdad! ¡Ah! ¡Ah! Madre mía, tío, lo que acaba de pasar, loco No me meneo de mi línea, loco, ya verás ¡Pollas, tío! ¡Oh, por culo! ¡Oh, por culo! ¡Absesinato doble! ¡Ha muerto un enemigo! Se me... Se me para el ratón, tío Se me para, eh Me acabo de dar cuenta ahora mismo Se me queda un poquito... No loری trajo ¡Vamos aiar ahora mismo! Tío, suscríbete... Tío, sin aceptar, sentarte de lojipón Un huo,ết suerte por qué Coño, ¿para qué le he tirado esto? ¿Qué? Coño, ¿para qué le he tirado esto? 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 ¡Qué tensión, eh! Coño, ¿para qué le he tirado esto? ¡Ahí estamos! Coño, ¿para qué le he tirado esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué cagada! Coño, ¿para qué le he tirado esto? Coño, coño, coño... Coño, coño... Coño, coño... ¡Coño! ¿Cómo me la he quitado? ¡Hostia puta, tío! ¡Qué tensión, eh! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Pucea, pucea! ¡Suscríbete! Esto ayuda para mí. Dime que me quiere que no me echas a... ¡Oy, wow! ¡Hostia, es justo! Si me llega a matar, eh. Vale, vale, gracias, gracias. ¡Doscientos cincuenta, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hostia, nos esperamos! Pero bueno. ¡No me jodas! ¡Vuestra torreta ha sido destruida! ¡Ramos a mí asesinados! ¡Aquí salgan bien! Bien, bien. Así, así, eh. Ayudando a tope. ¡Eliminando al Kalim! ¡Cójamelo! ¡Cójamelo! Hostia, coño. ¿Quieres entrar? ¡Pum! ¡Y se convirtió! ¡Pum! Bueno, GG ¡Uh-huh! Bueno, pues esta la hemos ganado Desde que llevamos Desde que llevamos En la Vale, vamos a Aquí a darle Honor a todo mi equipo porque ha jugado muy bien Voy a poner Coño, ¿quieres cargar para que veáis? Bien, pues aquí le haremos dado los Los 4-2, hemos quedado positivos Yo no juego bien, yo soy jungla, acordaros Lo que pasa es que una rimena aquí De jungla, no sé qué hace La verdad Y bueno, nada Espero que os haya gustado Like, favorito, suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!